Hola chicas, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy vamos a hacer la trenza árabe segunda parte y vamos a comenzar sacando una sección de cabello del frente hasta la coronilla. Una vez tenemos esto listo vamos a sacar nuevamente otra división de cabello a este lado y lo que vamos a hacer es formar un mechón en forma de cuadro. Más o menos esto tiene que quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es estilizar nuestro mechón ya sea con spray fijador, una cremita, una laca o algo que nos funcione bien para hacer una trencita. Ahora de este lado vamos a sacar un mechoncito para comenzar a hacer nuestra trencita. Este mechón lo vamos a dividir en tres pequeñas partes. Voy a pasar el mechón izquierdo por debajo y lo agarro con estos dos deditos. Ahora el mechón de arriba y con estos dos deditos voy a pasarlos por debajo y tomo el mechón derecho. Ahora tomo el mechón de arriba y con un leve giro hacia abajo tomo el mechón izquierdo. Y aquí justo en este momento vamos a agregar cabello al mechoncito izquierdo que acabamos de tomar y hacemos lo mismo de este otro lado. Tomamos mechón derecho y también le agregamos cabello. La idea de esta trencita de aquí en adelante es agregar cabello de ambos lados izquierdo y derecho después de cada cruce. Y ahora chicas lo que vamos a hacer es dividir este mechoncito. En dos partes y hacer una trencita a cada lado. Voy a dividir este mechón del centro en dos partes y lo voy a distribuir a cada lado. También voy a quitar un poquito por acá y lo voy a cruzar y otro por aquí de este lado y lo cruzo al otro lado. Con estas vueltas la trencita va a quedar súper súper segura. Y ahora sí vamos a comenzar a trenzar la trencita básica de tres cabos pero en esta vez la voy a hacer con movimientos hacia adentro. Y ahora chicas vamos a sacar otra división de cabello justamente igual a la primera. Y aquí también vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento la trencita holandesa. Y justo a este lado chicas vamos a hacer una pausa y vamos a sacar otro poquito de cabello para que esta parte quede con un poquito de curva o un poquito de vuelta. Y continuamos haciendo exactamente el mismo procedimiento que traíamos agregando este mechoncito. Si ustedes pueden sacar esta esquina de cabello junto con todo el mechón que venimos trenzando, claro que lo pueden hacer. En la última sección les voy a mostrar cómo lo podemos sacar de un solo tirón. ¡Suscríbete al canal! Y ahora chicas nuestro peinadito está casi listo. Vamos a llevar estas dos trencitas y las amarramos atrás. ¡Y listo! En la parte de arriba te estaré dejando la parte 1 de este mismo peinado con un método mucho más simple. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!